Celebramos 100 años de la radio en Uruguay. En un día memorable. Las radios públicas te invitan a participar durante noviembre de las radioplateas 100 años de radio, un siglo de historias. Miércoles 16 de noviembre, hora 15, Ciudad de Melo. La radio en el interior. Exponen Serrano Abella y Washington Sosa. Intervención de comunicadores de todo el interior del país. Conduce Silvia Techera. Local de medios públicos en la Ciudad de Melo. 18 de julio 572. Entrada libre. Transmite Radio Uruguay. En simultáneo, la voz de Melo. Los esperamos. Muy buenas tardes para todos y para todas. Realmente es un gusto estar abriendo y cerrando este ciclo de los 100 años de radio, un siglo de historia en nuestro país, con el trabajo de muchos compañeros desde Montevideo, pero también desde otros departamentos. Y para nosotros realmente es un gusto y un honor poder hacerlo desde el departamento de Cerro Largo, desde la ciudad de Melo, con el respaldo de un equipo enorme de gente, pero también con la sumatoria de otros medios de comunicación. Estamos también a través de Canal 8 de Melo, a través de la 106.9, que es nuestra repetidora de Radio Uruguay desde esta ciudad desde hace varios años ya. Y también el agradecimiento especial para CW53, la voz de Melo, que también está emitiendo en directo, porque 100 años de historia de radio significa muchísimo para este país y de esas historias vamos a hablar esta tarde. Con el gusto de recibir a dos reconocidos colegas del interior del país, pero que han transitado el territorio nacional a través de los micrófonos del aire desde hace muchos años. Así que esta tarde, la bienvenida a Walter Serrano Beza. Un gusto. Un placer. También a Washington Pibesosa, que está jubilado hace un tiempo, pero siempre estás por ahí. Bueno, porque esto es un vicio que se va, viene contigo y se va contigo, ¿no? Es imposible alejarse del todo de cuando uno trabajó durante tantos años, ¿no? ¿Estás emocionado? ¿Te emociona volver frente a la cámara, al micrófono? Bueno, sobre todo por encontrarme con algunos amigos, por encontrarme con este medio, con el que ya hace muchos años que lo había dejado, pero que te queda en el alma ahí. Y bueno, no podés olvidarlo. Y te emociona volver a estar aquí. Serrano, 61 años al aire. Es una vida entera. El primero de mayo de 1961, en Difusora 33, una radio realmente recién terminada, recién armadita, con una fonoplatea, con 94 butacas, con números vivos todos los días a las 19 horas, con un docente que la dirigía, Ariel Piño, un maestro, y yo fui por necesidad, ¿no? Me presenté en un concurso, como me había presentado en unos otros concursos que no tenían nada que ver con la radio, y en aquellos tiempos, en la Difusora 33, los concursos eran de 6 meses, 5 meses. Y bueno, después de esos 6 meses, el primero de mayo, formalmente, entré a planilla el primero de mayo de 1961. Después tuve un pasaje ahí, en la época de la dictadura, hicimos una radio de protesta ahí, una radio wilsonista, la radio Limar, unos 3 años ahí, hasta que la cerraron, y bueno, y de ahí vine a parar, hace 42 años acá, a La Voz de Melo. Es decir, de los 80 años de La Voz de Melo, tengo más de la mitad sentado ahí, cuando el pibe ya era el pibe acá, ¿no? Ya era el pibe de Carmelo. Sí, la radio de acá tenía nombres, que están pegados a la mejor historia de La Voz de Melo, Carmen Albornoz, Roberto Soria, Luis Burgo, el propio Neve de Araujo, que nació acá, pero en fin, Urbina, Urbina, que era el mejor de todos nosotros, ¿no? Y alguien de lo que no se recuerda mucho es Lito Mungay. Lito Mungay fue el mejor relator de boxeo del Uruguay, en la época de Omar Martín. ¿Y era oriundo de dónde? De aquí, de Melo. Y locutor, y que comenzó en La Voz de Melo, y fue uno de mis primeros maestros. Lito Mungay era una persona muy especial, a tal punto que cuando relataba boxeo en La Voz del Aire, y era el mejor del Uruguay, un día cuando se, en la época de Omar Martínez, entonces un día va a un entrenamiento de Omar Martínez, y le dice, sube al ring, y le dice a Omar, que lo conocía, desde luego, bueno, pero bájate porque tengo que comenzar mi entrenamiento, no, dice, vine para que me enoques. ¿Cómo? Me enoques. Quiero que me enoques. Me enoques. Pero, pará, ¿qué te pasa? No, no, no. ¿Cómo puedo relatar lo que es un knockout si yo no lo sentí? Y Ceralito Mungay, toda una personalidad, y fue el primer relator de fútbol, no el primero, sino el que relató el primer campeonato del interior que ganó Cerro Largo. Tenemos mucho para hablar en esta hora y media de programa, pero quiero también agradecer la presencia de invitados especiales que tenemos en esta especie de fonoplatea, radioplatea, que formó parte de los medios de comunicación en el país de las radios, y que nos están acompañando. Yo agradezco la presencia de los estudiantes de audiovisual de UTU que están presentes, compañeros, colegas, también autoridades, docentes, amigos, que se han hecho presentes, y también oyentes. Tenemos gente que nos acompaña desde que están las radios públicas aquí en Melo, así que muchísimas gracias, y bueno, saludar a la audiencia a lo largo y ancho de todo el país a través de las radios que estamos emitiendo esta tarde. Les quiero compartir además un saludo de Gerardo Sotelo, el director del SECAM, que está en el exterior en este momento y no nos puede acompañar. Estimados amigos, les habla Gerardo Sotelo, los saludo a la distancia. En este momento me encuentro en Abu Dhabi participando de un congreso mundial de medios, así que no puedo acompañarlos como hubiera querido. Les deseo que tengan una gran jornada de trabajo, de intercambio, de celebración, y simplemente a modo de reflexión, estando en contacto con gente de las más diversas culturas, de las más diversas religiones y de los lugares más remotos del planeta, uno valora aún más, ya no lo tecnológico, que es una gran herramienta si la usamos para reconocernos entre nosotros, para unirnos, para buscar juntos un futuro mejor. Pero uno valora especialmente la comunicación local. Esa es la gran paradoja de la globalización probablemente, o una de ellas. Cuanto más nos globalizamos y más eventualmente nos beneficiamos de los efectos de una tecnología que traspasa las fronteras, más valoramos la importancia de la comunicación local. De esa comunicación que en ciudades como Melo, como otras, y digo Melo porque allí es donde se realiza esta actividad, pero la misma situación se puede replicar en distintos puntos del país, hace que la gente encuentre en nuestras radios, y así lo haya hecho durante 100 años, un lugar donde enterarse de las cosas que pasan, de las cosas que preocupan a la comunidad, de la cultura, del arte, de la reflexión, pero sobre todo del oído amigo y de la voz amiga, de aquella voz que nos hace sentirnos que pertenecemos a un lugar específico en el mundo. Les mando un gran abrazo y nos encontramos en cualquier momento. Estábamos escuchando al director del SECAM, del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, Gerardo Sotelo, también le saludó a la directora de radio, Fabiana Conti, que está atravesando por un quebranto de salud desde hace algún tiempo, y sabemos que nos están acompañando igualmente, y al equipo de trabajo allí en Montevideo. En el año, en abril del año 1922, Radio General Electric comenzó a experimentar en nuestro país las señales, pero en noviembre del año 1922, el 6 de noviembre, Radio Paradisábal inició las transmisiones y se consolidó como la primera emisora comercial del país. Y a partir de ahí, se vino un despegue de radios por todo el territorio. Claro, pero fue lento el despegue. Fue lento porque no todo el mundo tenía receptores de radio. ¿Cómo fue ese proceso? Y fue un proceso lento en base a gente que sentía lo que hacía, como Sapelli, por ejemplo, que le dio un impulso extraordinario, y que a través de las transmisiones de fútbol, porque el impulso de la radio en el Uruguay la dio el fútbol, porque la primera transmisión de radio en el partido que juega Uruguay con Brasil, y que recibían por telegramas, ellos instalaron un equipo encima de un techo de una casa, y desde ahí recibían la información como tipo telegrama desde Río de Janeiro, donde juega Uruguay, y la retransmitían, pero armando un partido de fútbol, como que fuera real, con parlantes. Es decir, que se transmitía por la radio y también al público que estaba ahí enfrente. Y aquello fue lo que le dio un gran impulso a la radio, porque fue muy lento el proceso. Es decir, la radio no cabe duda que es el elemento cultural más importante que se ha tenido, porque hasta hoy, y va a seguir siéndolo, es imprescindible la radio, porque además es una compañera en cualquier circunstancia. De manera entonces que el pueblo no tenía receptores de radio, porque no eran baratos, porque no había en todos lados, y entonces aquello fue a partir de Paradisabal, que empieza a expandirse, pero al interior del país, salvo algunos lugares, va a llegar muy tarde. El Melo llega tarde. El Melo llega tarde. El Melo llega tarde. Con una radio experimental también. Con una radio que sale en el año 29 y hasta el 31, que lo instala José Pedro Gans, un señor que venía creo que de San José a hacerse cargo de la empresa de electricidad, que no era UTE, no existía UTE todavía en esa época, la empresa de electricidad que había en Melo, que era privada, y él viene a hacerse cargo de eso. Pero un hombre emprendedor de esos que permanentemente están analizando, estudiando, buscando, creando. Y entonces instala esa emisora, que dura dos años. ¿Por qué? Porque no habían receptores y entonces económicamente no la podían mantener. Por eso la inaugura en 1929, pero en el año 31 tuvo que cerrar, como la mayoría de las radios al principio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que sostenerse y hay que tener avisos. No había. No todo el mundo tenía. Yo recuerdo, por ejemplo, allá por el año 42, quizás 43, mi padre era el único que tenía una radio aquí en Melo, no en Melo, en el barrio. Entonces, todas las vecinas del barrio cocinaban temprano, para la una de la tarde reunirse en casa para escuchar las radionovelas de Radio Carro y a la una de la tarde. Y los vecinos, los sábados y domingos, también preparaban el mate y el termo y se iban a escuchar los partidos de fútbol. Y eso ya era una romería, porque después seguía durante toda la tarde, ¿verdad? El problema era cuando perdían el equipo de uno, ganaba el otro, que entonces siempre había discusiones. Pero eso era la radio. El impacto social de la radio fue y sigue siendo, o sea, hoy está invadido por otras tecnologías, pero fue impresionante, ¿no? ¿Qué fue lo que lo atrajo, lo llevó a abrazar esta profesión? Bueno, como dije al principio, lo mío primero fue la necesidad de trabajar, porque en 33 no había muchas opciones, no hay todavía. Pero me enamoré de la tarea inmediatamente que ingresé en ella. Me despertó toda la magia que la radio tiene. Yo recuerdo, digo, uno, yo tenía una cara grabada en mi vida, yo cuando arranqué trabajando, un día fui a una carnicería en mi barrio, en el barrio Tanco, entre y tres, y hablé y una señora me dijo, ah, usted es cerrando a ella, yo lo escucho en la radio. Con ese rostro, yo monté mi trabajo radial, yo la veía a esa mujer cada vez que arrancaba, esa cara, cada vez que yo arrancaba mi tarea, era la que yo tomaba como recepción de mi trabajo radial. Y es, evidentemente, un símbolo transformador de un retorno brutal, donde uno tiene que estar midiendo consecuencias, porque uno a veces, en el ámbito de hacerlo normalmente, yo siempre cuento una historia que me conmovió, yo un día fui a transmitir un radio en Bichadero, y terminé, y ahí, entonces, la gente quedaba a saludar, porque terminamos la transmisión, y de repente, quedaba un hombre con un sombrero así, de esos nutria, traes aquí, antiguo, que estaba con un paquetito abajo del brazo, y me dice, mire, yo soy de la colonia Los Feos, ahí en el Río Negro, yo lo escucho todos los días, yo vivo solo, no tengo familia, tengo un ranchito en la costa de Río Negro, y le traje esta manta, capincho, regalo, bueno, pasó y yo le apunté el nombre, y después lo hallacabé, pero eso era una cosa casi automática, de pasar el disco, bueno, al pibe Sosa, a Silvia Techera, y yo también, de vez en cuando lo recordaba, cuando volví a ir, se repitió toda la escena, nada más que el tipo me dijo una cosa que me transformó, porque una cosa era mi situación radial, tirándole el mensaje, y otra la de él, recibiéndolo, me volvió a traer la manta, capincho, y me dijo, yo le agradezco que me nombre, porque cuando me nombra, siento que no estoy solo en el mundo, y yo lo ubiqué ahí, a las costas del Río Negro, entre esos paisajes de arisco que tenemos, solo, y digo, empecé a medir distinto, mi mensaje, mi saludo, mi pasada de disco, a recesionar el valor que para el otro tenía, no para mí, sino para el otro, para el que lo recibía. Y las emociones que transmite la radio, a través del micrófono. Es brutal. El 25 de mayo del año 1924, fue un día emblemático para la radiodifusión en el interior del país, porque ahí iniciaba la transmisión CW35, Radio Paisandú, allá en el litoral. Y tenemos para compartir un testimonio, una nota que han hecho los compañeros, con Francisco de Bali. Cien años de radio. Yo me vinculé a CW35, Radio Paisandú, el 12 de mayo del año 1958. O sea que ya tenía algunos años esta emisora, como consecuencia de que fue fundada el 25 de mayo de 1924. Yo tenía, ya iban 34 años, ¿no? Y a poco de entrar, estuve celebrando ya el aniversario de la radio. Yo entré un 12 de mayo y el 25 ya estaba de fiesta. La única comunicación con la civilización era a través de la radio. Y en aquellos tiempos, la 35 era el faro para el interior del departamento de Paisandú, y Radio Carve y Radio Espectador eran los otros puntos que la gente de la campaña sintonizaba para estar más al tanto de otras cosas aparte de lo local de Paisandú. Entonces, esa vida rural y ese estar dependiente de la radio hizo que desde niño yo fuera oyente de radios de Paisandú. Y después, cuando vine acá, que vine a hacer el liceo y terminé el liceo, hice preparatorio en aquella época de lo que hoy es quinto y sexto, ¿verdad? Preparatorio de abogacía. Me permitió estar más vinculado a la radio hasta que, te repito, el 12 de mayo yo me vinculé. Pero este aquí, que mi aspiración era ser locutor. Porque yo antes era oyente. Y resulta que me hicieron la primera prueba para ver cómo salía. Y el encargado de personal me dijo, no, gurí, te falta mucho. Pero como sé que querés trabajar, mirá, tengo un puesto de discotecario, si te sirve. Y ahí arranqué. ¿Sabés cuál era mi trabajo? Hacer la planilla para Agadu de los temas musicales que se pasaban durante el día. Y además, como había una programación determinada, sacar los discos para la respectiva programación. Y a la vez, esta persona quería hacer un inventario de todos los discos que la radio tenía. Ahí fue mi vinculación. Después pasé a ser locutor operador, informativista, en fin. Y todas las otras tareas que normalmente se cumplen en una radio. Decía, de tal hora a tal hora, música española. De tal hora a otra, música brasilera. Variedades musicales. Fox. Por ejemplo, en aquellos tiempos, durante el Viernes Santo, se pasaba únicamente música sacra. No se pasaba temas musicales comunes. Música sacra. Se repetaba de una manera extraordinaria el Viernes Santo. Y además, la 35 transmitía los domingos la misa de las 8 y media de la mañana, de los días domingos, ¿verdad? Yo estaba en la discoteca, haciendo la planilla de Agadu, y aparece, de repente, el dueño de la emisora, Alfonso Martín Ordoqui, que por muchos años fue el propietario, no el que inició la radio, pero por muchos años fue propietario. Y entonces me dice, tenía una forma muy particular de expresarse. Hacía una mezcla de Che y usted. Entonces me decía, Che de Bali, ¿usted sabe manejar la consola? Sí, don Alfonso, digo, sí. Ah, bueno, agarre usted la transmisión porque el que tenía que tomar el turno ahora no vino. Y ahí arranqué. Y después estuve 30 años vinculado. Un siglo de radio. Francisco de Bali, desde el departamento de Paisandú, seguramente se repite, se repica en todo el país, ¿no? Es muy familiar eso de que hiciéramos todas las tareas. Es muy familiar. Cada uno de nosotros, a pesar de que yo cuando estuve en la edición, era una radio formal, donde había que ir de corbata y saco. Había intercomunicadores. No nos podíamos tutear. No nos dejaban trabajar sentados. Digo, era una... Por ahí pasó Chupanqui, los fronterizos, toda aquella influencia de música argentina que teníamos antes de que el maestro Lena se empeñara en ponerle acento nacional a los oídos del país. Pasó todo por ahí. Bueno, pasó Sampallo. Nacieron ahí los bolimareños, prácticamente, porque un día cantaron en una yerra. Se juntaron ahí, estaban los dos, y se cantaron en aquella vuelta afuera y a las empanadas. Y había un rematador ahí y dice, no, ustedes encantan la radio. Yo los presento ahí. Y empezaron ahí en la formulario. Digo, pero era un mundo así, donde todos hacíamos todo. Locutor, operador, informativista, discotecario, en fin. A pesar, repito, que era una radio muy avanzada la difusora 33 en aquellos tiempos, ¿no? Muy avanzada. ¿Se buscaba la excelencia de quienes ingresaban a trabajar? A tal punto, era, como dice el serrano, que yo recuerdo que un día, digo, son las 23 horas en punto. Y el gerente de la radio me llama y me dice, nunca diga la hora en punto, porque desde el momento en que usted está hablando, ya están corriendo los segundos. Todo ese chiquitaje que, de alguna manera, te tenías que adaptar a ello o no te iban a continuar dando la oportunidad de trabajar, que hoy lo miramos y decimos, pero qué cantidad de cosas increíbles eran capaces de hacer de la manera que te exigían, que te controlaban. Una S que se te escapaba ya era una advertencia. Entonces, habían exigencias que eran por demás. Hoy, hoy la radio es amiga de verdad, porque te acostás con la radio, te levantás con la radio, andás con ella por donde te parezca y a pesar del avance de todos los medios de comunicación, yo creo que ninguno va a superar la radio. Con un momento histórico de estos 100 años de las radios en Uruguay, nos vamos a una breve pausa. La voz del aire de Montevideo, CX-24, la radio deportiva del Uruguay transmitiendo directamente el representante de la semana que viva en el Perú. Empató el partido Pizarro. Levanta el segundo nivel. Pasó a ganar Uruguay ante los clausos de la afición peruana que lo ha acompañado desde que comenzó el partido. Cien años de radio. Cartelera Radio Públicas. Primavera Blues Festival vuelve a Montevideo en su segunda edición. En esta oportunidad en El Chamullo, ex Espacio Guambia, 25 de Mayo y Juan Carlos Gómez. Luz del Sur, Cutinela Bass Banda, Vitro y Músicos Invitados. Jams abiertas y clínicas de armónica y guitarra eléctrica. 18 de noviembre, hora 21, entradas, 450 pesos por el WhatsApp, 094-210-352. Ingresa a tu portal MediosPúblicos.uy Hoy en Charlas Inteligentes, Pepe el Verdulero y Germán el Vecino. Buen día, vecino. ¿Qué va a llevar hoy? Buen día. ¿Qué tiene para recomendarme? Y como para recomendarle, tengo el Plan Inteligente de UTE. ¿Plan Inteligente? ¿Cómo es eso? Con el Plan Inteligente accedes a la energía eléctrica a un precio más económico durante 20 horas por día de lunes a viernes y todo el día los sábados, domingos y feriados sin cambiar tu rutina. Podés llegar hasta un 20% o menos en tu factura. Ingresa al simulador en UTE.com.uy y si te conviene, pasate sin costo. UTE. Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. Cuando yo sea grande voy a ser maestra. Voy a salir de una película. Ser bombero. Voy a matarme para ser militar. Quiero ser doctora. Llega la transformación educativa a las aulas. Más oportunidades para los niños y los jóvenes de Uruguay. Darío Greni, director de la Escuela Rural Número 88. Mayor autonomía y capacidad de decisión de las escuelas, liceos y UTU a partir de nuevas potestades del trabajo en red, del desarrollo de sistemas informáticos, de la estabilidad de equipos directivos y de los docentes para la construcción de un proyecto de centro que atienda las necesidades de cada establecimiento y de su entorno. Apoyá la transformación educativa para darle a nuestros hijos la mejor educación. Con los docentes y las familias el cambio es posible. Con la transformación educativa Uruguay tiene futuro. ANEP, MEC, Presidencia. Radio Uruguay, 1050 AM, 94.7 FM y radios públicas en todo el país. Estimados oyentes, les pedimos un segundo para reaccionar de la emoción que sentimos en el instante y una vez más la casaquilla celeste abandona la disputa del campeonato mundial con el título máximo. cien años de radio seguimos a través de la radio pública también a través de canal 8 de Melo y la voz de Melo para todo el país en estos cien años de radio un siglo de historia y Washington Sosa hablaba de que el fútbol fue un impulsor y acá estábamos escuchando uno de los relatos más históricos que tenemos. Sí, sí, sin duda porque el fútbol lo fue todo siempre, ¿verdad? Y sin duda alguna era el deporte más exitoso y entonces la radio le dio el impulso la llevó llevó el fútbol al pueblo porque la función de la radio fue esa abrir la cultura masivamente al pueblo pero fue un proceso que tuvo sus etapas porque no económicamente este país era muy modesto no todo el mundo compraba un receptor además no sabía de qué se trataba y era si demoró más fue porque no habían los receptores en el mercado a la altura de las necesidades del mercado entonces no sé capaz que el serrano se acuerda también lo que eran aquellos receptores de radio que eran como una iglesia una capilla eran algunas todavía que forman parte del patrimonio funcionan tenía un ojo verde y a lámpara y a lámpara pero esa como dice el pibe que era la RSA Víctor la RSA Víctor que tenía el perrito y el ojo verde ¿verdad? ¿se generaban momentos comunitarios como pasó también con la televisión después de que se juntaba la gente del barrio la familia? bueno era lo que usted decía y los gurises los chiquitos buscaban adentro de la radio donde estaban los hombres que hablaban ¿entendés? bueno porque era toda una novedad sin ninguna duda por ejemplo yo puedo hablar por Melo cuando se masifica la venta de receptores en Melo cuando la voz de Melo sale al aire porque antes eran muy pocos algunos vecinos nada más que la traían porque no había la venta en Melo la traían de otro lado la traían de Montevideo y entonces unos pocos la tenían pero una vez que la voz de Melo sale bueno ya habían pasado muchos años y la radio ya estaba funcionando muchos años entonces ya era una cosa más común la gente iba a Montevideo las encargaba y las traía escuchábamos más que nada antes de la voz de Melo las radios argentinas que estaban muy bien y además los receptores de radio había que poner una antena de 3 metros de altura y vivían rompiéndose cuando había viento porque era muy difícil mantener la recepción acá era mayoritariamente de radios argentinas siempre pensé que por la incidencia de Brasil tan cercana podía ser Brasil sí pero por el idioma por la música por el tango por todo eso mucho más argentino 100% 100% y teníamos más información de la argentina que las noticias nuestras además bebíamos una cultura que no nos pertenecía y por eso cantábamos hay lunita tucumana nadie le cantaba el olimán ni el tacuarín ni el cebollatina era la cultura argentina que se reflejaba aparte de que apoyando la radio el cine y todo eso hasta que el país fue creando su propio edificio cultural ahí me parece que fue habiendo un país un foco sumamente importante para llevar y para trasladar los eventos culturales que iban naciendo que iban creciendo ya reflejando la cultura el impacto que tuvo en la sociedad en las comunidades fue revolucionario digamos a través de la radio ni hablar los cambios y bueno y esa conexión que en definitiva es lo que busca la radio hoy entre el que está a este lado del micrófono y el que está recibiendo eso yo digo que la radio culturizó el país y lo unió porque ahí empezamos a enterarnos de nuestras cosas de nuestras informaciones y a beber nuestra propia cultura claro ninguna duda a entendernos mejor a pesar de que a 110 kilómetros allá cuando crece un campo que se añega y acá dicen se alaga a pesar de los regionalismos que son propios de las patrias chicas y de la influencia también que hemos recibido digo nos dio globalmente un eco cultural que lo respirábamos a diario y que me parece que es lo más importante que hizo hoy cuando comenzamos el pibe mencionaba eso ¿no? yo creo que la tarea más importante de la radio o una de las más importantes fundamentalmente la radio del interior ha sido defender casi desesperadamente el latido de patria chica de su entorno de su cultura de su paisaje de su gente sin duda que sí y creo que bueno nosotros lo hemos vivido quizás estamos hoy en generaciones más jóvenes pero sabemos la historia de cada medio de cada comunicador y las acciones que han llevado adelante bueno que han cambiado inclusive muchas veces las direcciones de las propias políticas de los gobiernos en hacer ver la real situación y la real demanda de las comunidades poner las voces de los que no tienen voz y creo que sigue siendo esa la tarea fundamental la gran tarea de la radio sin duda que sí vamos a escuchar otro testimonio en este caso es de Jorge Gutiérrez CW41 Radio San José otra de las radios históricas del país Pedro Brucoleri era un comerciante tenías una radio fada vendía los aparatos aquellos que eran como un mueble y bueno vendía esos aparatos y vendía cosas de ese tipo de radio despisionados y en 1900 mira en 1930 cuando Uruguay sale campeón del mundo hay una foto que está muy buena sacada desde el balcón de la intendencia y mirando hacia la plaza y hay un parlante colgado en un árbol ¿no? y la plaza llena de gente y ahí Brucoleri se había ocurrido poner una radio para que la gente escuchara el partido y hasta hace poco que falleció un amigo Elvio Quintero nos contaba que ese día las mujeres que estaban escuchando cruzaban hasta la catedral en la iglesia a rezar mientras se jugaba el partido para bueno hacer fuerza para que Uruguay saliera campeón ese hombre tuvo esa idea al año siguiente funda la 41 la radio CW 41 lo que hace en San José mismo dentro de un comercio que él tenía aquí en el centro de la ciudad y bueno la tuvo por muchísimos años en la radio en aquella época era todo en vivo no tenías un vamos a la tanda o pasamos un tema musical ¿no? comenzó incluso con con programación que era con horario por ejemplo de la inauguración si no me equivoco fue de 10 a 12 y de 16 a a 20 algo así ¿no? como en dos etapas porque era era todo en vivo un siglo de radio seguimos en la radio pública compartiendo testimonios y vivencias en estos 100 años de radio en el Uruguay el saludo especial a los compañeros corresponsales que desde hace varios años ponen las voces de la gente desde cada rincón del territorio nacional y bueno también los queremos reconocer en este tiempo en este programa especial que estamos haciendo aquí desde la ciudad de Melo y bueno hay otros testimonios ¿no? en Tacuarembó allí está Luis Santos Dini es acá en la región lo conocemos porque conocemos los medios de la zona y bueno y Radio Zorrilla ha sido otro de los puntales de la radio difusión de la radio difusión interior así que lo vamos a compartir 100 años de radio nos estamos refiriendo al químico farmacéutico Luis Santos Dini buenos días químico muy buenos días estimados oyentes este ¿cómo se siente en estos momentos después de haber cumplido o estar cumpliendo porque todavía está cumpliendo los 50 años de permanencia en el éter en la zona norte y en todo el país? bueno yo me siento muy bien muy bien físicamente muy bien espiritualmente doy gracias a Dios que tuve esa idea en aquel tiempo en que nadie creía y hoy tengo un pueblo que me acompaña que es la mayor satisfacción que podemos tener los que a través de 50 años hemos podido estar presentes en la vida de esta Corenbo y en la vida de este centro norte del Uruguay ahora usted su actividad fue la química la farmacia pero curiosamente creo que es bueno saber o nos gustaría conocer a nosotros y a la audiencia sobre todo cómo surgió la loca idea porque en aquel momento era una descabellada idea de instalar una radio es decir cómo surgió en Dini la idea de poner una radio entonces cómo fue que surgió bien yo me había recibido de químico farmacéutico trabajé un año en la farmacia en Montevideo en 18 de julio esquina en Río Negro y salí y fui a Florida porque como yo soy de la zona tenía amigos familiares en fin y me enteró que habían instalado una radio recién instalada la voy a visitar entro y era una cosa sencilla el saguán a la derecha el escritorio del propietario a la izquierda el estudio y en un rinconcito en el fondo el transmisor pensé en Tacuarembó pensé en tambores en cortina pensé en Caraguatá y ahí cuando pensé en Caraguatá seguramente por la distancia me decidí a poner una radio en Tacuarembó un siglo de radio voz Dini de CX140 Radio Zorrilla de San Martín bueno otros de los puntales de la comunicación yo Valdo Dini estaba ahí también que era un gran comunicador y hay un colega ahí que tiene una audición agropecuaria que tiene la misma edad de la hora del campo le hace la competencia un día nos sacamos en Caraguatá una foto y digo acá hay 100 años él tenía 50 y yo 50 Miguel Ángel Alda Palenque Agropecuario se llama un saludo de acá también los estamos saludando entonces a toda la gente ahí en en el departamento de Tacuarembó también desde el interior desde los departamentos del interior han surgido varias figuras en la comunicación nacional bueno tú estuviste en Montevideo también claro en Radio Carve que ahí aprendí muchísimo y ahí me di cuenta también una vez más de la trascendencia de la importancia de la radio porque viví esos momentos cuando la tragedia de los Andes precisamente en ese tiempo estaba en Radio Carve y vivimos adentro porque Carve se comprometió toda la radio está en permanente actividad para buscar para encontrar para tener cualquier cualquier indicio que le permitiera de alguna manera llegar a lo que se llegó y además porque había un compromiso con las radios chilenas y en permanente las 24 horas estaban en contacto las dos Carve con las radios chilenas entonces viví muy adentro eso pero Carve fue el que en realidad me orientó y al que agradeceré toda la vida yo trabajaba en una fábrica de heladeras en Montevideo y escucho en el taller siempre se tenía la radio prendida y escucho un día que se llamaba a un concurso para informativistas en Carve y como nunca tuve mucho cerebro para pensar demasiado bastaba que me dijeran había un camino abierto y yo me tiraba sin mirar dónde así que digo ¿por qué no voy a ir? y fui y no perdía nada si no me decía si no tenía suerte porque en definitiva pero ocurrió después me lo contaron que querían informativistas para las 21 horas porque los dos informativos principales de Carve eran el de las 13 y el de las 21 y querían una voz para las 21 horas y entonces llaman para elegirlo y esa voz era la mía hago cursos me envían a una serie de cursos comienzo y al final quedo al frente del informativo de las 21 horas yo no sé si en todos lados del territorio fue así pero en 33 Carve tenía una penetración Luis Vega Casanova la Chimba los vecinos los vecinos tenía una penetración brutal fue la primera que empezó a defender la soberanía del oído en el Uruguay en aquellas yo no puedo hablar por todo el Uruguay hablo por 33 pero era bueno yo era mamá y mis tíos lloraban escuchando las novelas ahí y la contaban y volvían a llorar después y que bueno pero que bueno que en ese tiempo se abrió la apertura para alguien que iba no desde la capital bueno desde luego que tengo que hacer varios cursos un montón de cosas pero bueno todo me fue bien y cuando estaba muy bien y a cargo del boletín del informativo de las 21 horas entonces un día me llaman del diario del país habían comprado CX44 la que se llamó radiocolor panamericana y resulta que bueno me cuentan que es una radio que está funcionando pero que da pérdidas y que lo único que querían era que no diera pérdida nada más que no diera ganancia a la radio no les importaba pero que no diera más pérdidas y que se habían enterado que yo tenía experiencia en radio y que tenía había tenido algunas iniciativas había creado algunos programas además y entonces me ofrecen el doble de lo que ganaba en Carver y voy resulta que pasamos a hacer junto con radio independencia lo que fue el nacimiento de las FM ¿eso es en qué año? 60 porque yo digo que a veces hay que tener un poco más de boliche en toda la vida más de conocimiento de calle entonces me di cuenta que no podíamos competir por el alcance que tenía esa radio no podíamos competir con las radios de Montevideo que ya estaban instaladas claro por eso perdíamos dinero por eso se perdía dinero de manera que se me ocurre pedir un estudio de audiencia hasta donde llegaba la radio y era toda la costa hasta punta del este toda la costa de Montevideo hasta punta del este era donde llegaba la radio fútbol no podíamos hacer imposible no podíamos competir con nadie pero tenía un amigo que jugaba al tenis y un gallego español español sí un gallego español jugaba al tenis era el número uno en Uruguay no sé por qué nos hicimos amigos y me contaba que él dice porque no transmiten tenis y vamos a estudiar el mercado resulta que tenías menos audiencia pero enormemente más riqueza que los avisadores de fútbol y después seguimos con automovilismo llegamos a ser el número uno yo estuve a cargo de todas las transmisiones de las 19 capitales durante 8 años hasta que me fui y seguimos con el tenis y seguimos con el básquetbol y pasamos a ser los números unos en el básquetbol y la radio le prestaba dinero al diario El País bueno esto es parte de la historia de estos 100 años de radio y nos vamos a ir con en este caso es con un relato histórico 100 años de radio Acá vemos a las 12 Esperanza Celeste Estás y René de Ceja acompañándolo también viene Rubén Gadea Top 9-11 Estaban comandados por Roberto Brepe está Casina conjuntamente con Carlos Álvarez Gadea y Duma Rodríguez Diferencia lo escuchamos Coppola 9-11 Accede a los contenidos y señales en vivo de nuestras radios y canales en MediosPúblicos.uy Los domingos a las 21 Pablo Cuña y Juan Castel te invitan a transitar Calle Cantón Tradición y vanguardia de un ritmo patrimonio de todos Informativo Uruguay Las noticias en las radios públicas de lunes a viernes a las 7 y a las 12 Informativo Uruguay Hoy en Charlas Inteligentes Pepe el Verdulero y Germán el Vecino Buen día vecino ¿Qué va a llevar hoy? Buen día ¿Qué tiene para recomendarme? Y como para recomendarle tengo el Plan Inteligente de UTE ¿Plan Inteligente? ¿Cómo es eso? Con el Plan Inteligente accedes a la energía eléctrica a un precio más económico durante 20 horas por día de lunes a viernes y todo el día los sábados, domingos y feriados sin cambiar tu rutina Podés llegar hasta un 20% menos en tu factura Ingresá al simulador en UTE.com.uy y si te conviene pasate sin costo UTE Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307 ¿Yo cuándo sé que es mi esquilladora? Jugador de fútbol Si no llegaría a ser futbolista policía Profesora Quiero ser bióloga Marina Llega la transformación educativa a las auras Más oportunidades para los niños y los jóvenes de Uruguay María Noel Paes Directora del Centro María Espínola de Bella Unión Los centros María Espínola vienen a reducir la inequidad en la educación con una solución integral para los estudiantes donde 8 de cada 10 abandonaban antes de terminar una nueva propuesta pedagógica con jornada de 8 horas coordinación de asignaturas acompañamientos talleres optativos tutorías para los estudiantes tres comidas diarias permanencia y capacitación para los docentes y equipos directivos Apoyá la transformación educativa para darle a nuestros hijos la mejor educación Con los docentes y las familias el cambio es posible Con la transformación educativa Uruguay tiene futuro ANEP MEC Presidencia Radio Uruguay 1050 AM 94.7 FM y radios públicas en todo el país por favor adelante tú desde San Fernando bueno mi querido te voy a decir los nombres de los chicos ¿lo me escuchas? te escucho reiteramelos dos veces cada nombre por favor dos veces cada nombre Eduardo Strauch Eduardo Strauch Antonio Vicentín Antonio Vicentín Álvaro Manchino Álvaro Manchino Daniel Fernández Daniel Fernández Carlitos Miguel Páez mi hijo Carlitos Miguel Páez mi hijo 100 años de radio Hoy cuando escuchaba este testimonio antes de emitir de que vayamos al aire no podía evitar emocionarme con este relato creo que aún sigue emocionando a la gente y no imagino el impacto que tuvo cuando se comenzaron a dar esos nombres ¿no? La tarea de Carl en aquel momento fue permanente y es más siempre tenía que haber alguien de turno permanentemente controlando la información que podía llegar a cualquier hora y además la gente que llamaba en forma permanente las 24 horas el trabajo de Carl y aquel fue muy bien llevado un compromiso moral más que práctico y todos estábamos como enganchados en el momento que se estaba viviendo y no veíamos cuando nos decían que teníamos que quedarnos un par de horas más ninguno hacía problema por nada había como una vigilia había una esa es la palabra como una vigilia permanente y toda la radio comprometida en eso eso nos fue muy importante y cuánta ansiedad y cuánta distancia ¿no? porque digo uno por ejemplo yo soy viejo digo un día le fui a hacer un reportaje a Tawolfo a Chupanqui en 63 y tuve que esperar que terminara Chupanqui una actuación en el progreso y le tenía que hacer después que cerraba la radio porque los únicos grabadores que existían eran aquellos de cinta enorme los grundis ¿verdad? que eran los rebos los grundis con los que se grababan las tandas de la radio pero que estaban a su vez eran utilizados durante todo el día entonces para grabar te tuve que esperar que termine digo y hoy además que pasa lo que pasa y con un celular estás en el lugar más lejano más inverosímil ¿y en cuestión de segundos? en cuestión de segundos está la inmediatez de la información que es un requerimiento no es el más básico de la radio porque a mí me parece que más que dar la noticia primero es bien darla la tarea pero igual pero igual me parece que juega roles preponderantes yo me parece que nos enseñaron mucho el tío cuando habla del tema de los relatos deportivos yo tenía una admiración profunda por don Carlos Soler y no por lo que me gusta el fútbol yo un día estaba transmitiendo lo invitan había se celebraba una fiesta del fútbol entonces lo invitan y encontró los jugadores y los jueces y el viejo dice yo no voy a ir porque con los jugadores y los jueces no se come asado era toda una actitud de distancia ética ¿verdad? porque a nosotros siempre también la tarea en el interior nos mata porque en Montevideo encontrarse con Cose tiene sus dificultades pero acá vamos a un pleno que hiciste y están José o Tana y vamos a un velorio y están allí y vamos a un acontecimiento deportivo y están allí siempre esa cercanía guardarle distancia no estaría fácil no estaría fácil porque hay otra relación de patria chica que está mucho más consustanciada que está mucho más próxima que es que duele más cuando la crítica y que se celebra más también cuando la lao ¿no? yo a veces sufro cuando escucho algunas lecturas charlas por radio porque algo que nos enseñaron era la importancia del punto de la coma del espacio y que al terminar una frase no se debe bajar la palabra sino el contrario levantarla que es lo que refuerza la audiencia ¿cuándo cambió eso? bueno ha cambiado porque las costumbres se hacen más populares y se van perdiendo porque hoy vivimos un cambio no solamente en la forma de hablar sino en la escritura además se hizo se intentó empezar a hacer sentir al que habla de esa manera de que está rebuscado es como un modismo como un modismo pero no es es cierto yo a veces veo escucho una información que viene porque el auto que tocó y bajó y con cuatro heridos no cuatro heridos lo importante son los heridos quién quién se sintió perjudicado quién lastimado el choque sí pero tenés que arrancar y darle fuerza al final que es lo que va a reforzar toda la información hubieron momentos históricos de la radio en el país como los que venimos hablando que también fue fundamental marcaron la diferencia y en estos cien años nos atravesó una dictadura cívico-militar ¿de qué forma impactó? ¿cómo lo vivieron? ¿en el interior cómo se vivieron? ¿cómo vivieron los medios? yo recuerdo yo llegué a la radio a las seis de la mañana y había dos soldados ahí en la puerta de la radio con un con un comunicado que se tenía en el parque llamé al director yo no mando acá ¿no? ¿tú crees o no? pero fue yo me parece que fue esto tiene como siempre varias particularidades ¿no? y varias realidades una el lo que digo si no existe la libertad de Cadenza no existe el periodismo y si no existe el periodismo no existe la libertad la democracia y ese tema habría que buscarle la forma que cada uno lo enfrentó este y de qué manera y de qué manera y cómo y evidentemente mucho yo hacía lo que podía hablaba entre líneas aprovechábamos para dar pero por otro lado creo que fue el momento más oscuro de mi carrera adentro de la radio ¿no? este también cuando se lucha por una cosa tan importante como la libertad es una tarea hermosa pese a todos los riesgos ¿no? porque la libertad es como la luz del sol termina colándose por un por algún huequito no hay quien pueda con ella se cayó el muro de Berlín y se van a caer todos los los acontecimientos que pretendan minimizar el ancho esplendor que tiene el hombre para opinar para vivir para reír para llorarse a su antojo entonces me parece que ahí también la comunicación se constriñó pero hubo como en el canto y como en todo gente que trató de decir de alguna manera tampoco no conozco a nadie que se haya parado frente a los tanques y se vio a la libertad no hay no hubo nadie pero tampoco se buscaron las formas de hacer escuchar la voz no, tampoco nos sentamos en la junta vecino tampoco eran dos caminos a recorrer el periodismo para mi la esencia del periodismo es la libertad no lo entiendo de otra forma no lo entiendo con los errores que la libertad tiene y la democracia con los errores con las equivocaciones porque el ser humano la perfección es cosa de Dios no de nosotros entonces nos vivimos equivocando y creo que si si alguien valora algún medio de comunicación por cualquier circunstancia el artículo de lujo más importante que tiene para ponerle en el oído al otro es la credibilidad un comunicador puede sentarse en el mejor auto del mundo tener la mejor casa de Melo o de Montevideo o de T33 pero no es ese el tema el tema es que cuando habla la gente le crea que no quiere decir que lo comparte que le crea la credibilidad me parece que es el capital más importante que tiene un comunicador como bueno yo estuve cinco veces preso en cárcel central y en inteligencia y enlace pero no porque fuera a controvertir a pelear a exponer abiertamente mi deseo de libertad sino porque me metía donde no debía por ejemplo había un programa que se llamaba en la televisión yo y un millón que lo dirigía René Jolivet que era el Tinelli de la época bueno era el Tinelli de la época y bueno yo era el que el director del programa el que armaba el programa entonces cuando ya estaban los militares era muy difícil armar un programa y sobre todo de la forma en que era Jolivet que vos te acordás muy bien que no tenía fronteras entonces se me ocurre llamar a don Julio María Sanguinetti ¿por qué? porque resulta que Peñarol estaba peor que como está hoy y él era el presidente y entonces se me ocurrió pensar que Nacional había pasado por una etapa parecida cambió de presidente y Nacional fue campeón hasta intercontinental entonces le iba a plantear a don Julio María Sanguinetti si no tenía que renunciar y dejar que viniera otro de presidente para cambiar la situación de Peñarol así que era una entrevista deportiva pero todos los políticos estaban prescritos por tanto Sanguinetti también pero de todas maneras me dijo bueno muy bien a qué hora es el programa a partir de las 9 bueno a las 9 estoy ahí a las 8 de la mañana de ese día me llama la señora de Sanguinetti y dice mire Sosa Julio no va a poder ir porque lo llamaron de Paisandú que él creo que es abogado dueño de la cervecería y no va a poder ir lamenta que no va a poder ir y digo ahora qué hago tengo que inventar un programa urgente y estoy en eso en la radio cuando de pronto escucho unos ruidos unos gritos ¿qué pasa? me levanto y hay soldados y policía por todos lados se llevaron a Yolive y se llevaron al gerente de la radio y bueno el otro soy yo le digo a la muchacha prepárenme unos cigarrillos deben unos pesos porque ahora marcho yo y efectivamente me llevaron me llevan a cárcel central me encierran estoy no sé cuántas horas y empieza el interrogatorio que yo había llamado a Sanguinetti para hablar de política si estaba proscrito no podía hablar por tanto yo estaba violando una de las normas y entonces una de las cosas que había aprendido porque yo fui periodista policial y antes en Montevideo cuando eras periodista policial hacías un curso en la jefatura para poder comprender cada una de las cosas de las acciones que hace la policía así que sabía que una vez que decís algo no podés dar marcha atrás aunque te equivoques no des marcha atrás porque es mucho peor lo que te va a pasar de manera que me empiezan a aislar a encerrarme interrogatorios a cada rato porque querían que yo dijera que había llamado al doctor Julio María Sanguinetti para hablar de política contra las normas establecidas por el gobierno no sé cuántas horas me tuvieron pero me mantuve en eso bueno al final ¿te liberan? me liberaron claro al final después de estar casi dos días allí sin agua en una celda bueno pero el hecho que me mantuve firme en eso un año después me entero que había pasado el mismo René Jolive había llamado a un oficial amigo de él a decirle mira mañana vamos a traer a Sanguinetti y vamos a hablar de todo es decir el mismo director y conductor del programa como buen argentino no crees yo le iba a pasar algo y entonces esa fue la época peor pero no fue la única porque también fui a hacer una nota en la calle Nueva Palmira y Constitución yo vivía enfrente entonces había una casa antigua y un día bajan unos camiones y se monta una tornería todo nuevo yo trabajaba en heladeras y de noche en Carver arreglaba heladeras porque era una época muy difícil económicamente arreglaba heladeras hacia alguna changuita y necesito unas herramientas y yo le voy a pedir ahí al taller que tiene de todo a ver si tiene un extractor de polea bueno me atiende una señora con un niño y yo mire necesito algo ah espere viene otro y si que pesis a vecino digo mire necesito esto a ver mire busque a ver si hay y me di cuenta que no sabían nada porque el extractor de polea es una herramienta común que cualquiera que trabaja sabe lo que es bueno empiezo a buscar la encuentro arreglo la heladera al otro día voy a devolver y dice mire venga arregle sus heladeras acá trabaje acá que tiene todas las herramientas nadie le va a molestar ni le va a comprar absolutamente nada bueno no muchas gracias me voy al otro día de noche siento ruidos y no sé ni como fue sé que estaba en calzoncillo con la cabeza con las manos en la cabeza arriba de una cama y 40 soldados rodeándome y golpeándome ¿sabes lo que era el taller? una de las cárceles del pueblo brutal eso a mí un día me llamaron lo digo lo más breve que pueda había nos comunicaron cuando dieron el golpe de estado no se puede pasar los bolimareños José Carabajal necesita rosa no se puede nombrar a Villanueva cose y yo un día vengo y paso en la hora del campo ahí a a a Yupanqui pero una cosa que hasta no me acuerdo como se llama mi tierra te han profanado o te han disfrazado que es peor donde está el gaucho con su no sé qué y a a los 20 minutos del medio yo me llaman y fui había un policía que lo hacía un compañero mío en segundo de la escuela machado pero pues dice mira que está brava la cosa para vos digo porque no sé verdad y te voy a y me dice en Quintana del ejército que era el jefe de policía me dice mire te lo llamo porque pasó no no pasa nada que no puede pasar no 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 pero yo tengo el decreto fíjese yo me pasé no está prohibido el banque ni está prohibido ese tema sino que lo prohibí yo lo prohibió cuando lo llevo lo prohibió era así el tema era así era y sin duda que muchísimos otros comunicadores comunicadoras atravesaron y trabajadores ¿no? de los medios los propios medios un momento bueno parte de la de la triste historia quizás de la comunicación creo que el trabajo nuestro día a día siempre es trabajar con con noticias buenas las noticias son noticias pero cuando lesiona la libertad de los que estábamos hablando duele y quedan secuelas importantes bueno también es una de las instancias en que ese tema de que yo soy neutral digo frente a la libertad nadie puede ser neutral frente al dolor a la miseria nadie puede ser neutral es mentira eso soy objetivo yo no soy objetivo para nada ni me aprecio serlo les voy a leer un mensaje emoción y satisfacción dos de los sentimientos que se adueñan de mí en estos momentos los escucho gracias por amar esta tan sacrificada profesión Jorge Mario Rodríguez mandando un mensaje Jorge Mario muchas gracias vamos a compartir estamos ya prácticamente en los minutos finales de este programa especial es un testimonio de Mario Rabazzani fundador de la radio del oeste en la ciudad de Nueva Elvesia departamento de Colonia 100 años de radio y estaba muy vinculado con un hombre que había estado al frente de una empresa en Taranida y que trabajaba en ese momento en Radio Sarandini entonces un día me dijo que hablaba de estas cosas también por supuesto estábamos en una radio y se sabe que se vende una radio en San José y ahí arrancó empezamos a movernos yo me interesé a un amigo que trabajaba en Nueva Elvesia pero que este era malagato incluso trabajaba en el Banco San José y mirá no te gustaría esto y vos que estás vinculado a la gente de San José moverte un poco para aquellos lados vimos a esta gente de San José esta gente de San José en realidad no quería vender esta gente de San José tenía el problema que hasta ese momento no había obligación de horario para transmitir pero también en ese momento se estaba por establecer la obligación por parte de Radio Comunicaciones de transmitir por lo menos de 7 a 24 obligación muy lógica para defender el espectro nacional si no se nos meten todas las ondas extranjeras y entonces nosotros lo que podríamos hacer este nos sobran horas pero y fueron ellos que se les ocurrió una forma original que no se ha repetido y que tal vez no se ha repetido porque en realidad en el fondo fue una solución inmediata pero que a medida que se desarrollaba la cosa ya traía su problema ellos nos instalaron en Nueva Elbesia un transmisor exactamente igual al que tenían en San José y a la determinada hora paraba su transmisor y seguíamos transmitiendo nosotros con la misma característica hasta aquí transmitió Radio Welcome a partir de este momento transmitía y salíamos nosotros y nos alquilaban en horas y esas fueron las primeras pues mírense era una cosa para Nueva Elbesia sin muchas ambiciones porque además entrábamos en una cosa que yo no conocía en ese momento nos esta misma persona que me dio este este dato nos ayudó mucho en la instalación y empezamos a marchar y ahí empezamos a caminar pues tomamos algunas horas más posteriormente ellos decidieron vender y nosotros compramos las dos radios entonces el problema era de de programación en determinado momento coincidían por ejemplo una cosa importante que es el campeonato de fútbol del sur entraba San José y el campeonato de fútbol del litoral que entraba la gente nuestra entonces que transmitimos San José a quien atendimos y y este y San José estaba atendida estaba la la roca San José que hasta ahora está trabajando allí este que estaba más o menos atendido San José en cambio la zona nuestra estaba muy muy desatendida y desatendida porque algo así Radio Colonia pero como siempre Radio Colonia este ha sido dedicada a Buenos Aires la plaza que a ellos les interesa y y bueno entonces resolvimos este tomamos la decisión ahora o nunca y este y cerramos San José y le metimos para adelante con con Nueva Luicia y así empezamos a caminar y resultó mejor la cosa Un siglo de radio Encontranos en Facebook Instagram y Twitter por arroba Radio Uruguay Uy Radio Uruguay El Sodre presenta su próxima producción de ópera Cosí Fantute con la dirección musical del mexicano José Areán y la dirección escénica del destacado reyeser argentino Marcelo Lombardero la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional del Sodre interpretarán esta hilarante nueva gran producción nacional Cosí Fantute del 11 al 18 de noviembre 20 horas en el Auditorio Nacional Adela Reta Entradas a la Venta en Ticantel y Boleterías del Sodre Trascendé los límites Viví el Sodre ADM los convoca a participar de sus próximos almuerzos Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca Ingeniero Fernando Matos Miércoles 30 de noviembre Club de Golf Ministro de Salud Pública Doctor Daniel Salinas Miércoles 7 de diciembre Radisson Montevideo Cierre del ciclo de eventos dos mil veintidós con la Vicepresidenta de la República Escribana Beatriz Argimon Miércoles 14 de diciembre Radisson Montevideo Reservas adm.com.ui 2902-5611-098-788-999 ADM Haciendo que las cosas sucedan La historia del radioteatro del sodere en escena Radio teatro de archivo En Uruguay mil cincuenta y noventa y cuatro punto siete Espero que vendrán a invitarlos Sábados a las veintidós Sintonizando historias Con aire de radio Aire de radio Así es Carlos Gardel Sábado diecinueve y domingo veinte El periodista Alfredo Carlos Dillero Recordará al maestro Juan de Dios Filiberto Una de las figuras más relevantes en la historia del tango A través de un reportaje exclusivo a su esposa Rosa Gómez A la hora siete En Radio Uruguay Radio Uruguay Mil cincuenta AM Noventa y cuatro punto siete FM Y radios públicas en todo el país Venimos con una voz Buenas tardes señoras y señores Amables oyentes de Radio Educación Quiero confesar que estoy nervioso Retomo con este programa casi en privado Una vieja profesión que fue la mía Hace ya unos veinte años Y lo hago precisamente por los canales De esta querida emisora Este programa sale al aire hoy por primera vez Cien años de radio Aquí en los medios públicos Seguimos desde la ciudad de Melo Aquí a través de canal ocho De la FM ciento seis punto nueve Radio Uruguay La voz de Melo En este programa especial En los cien años de radio Un siglo de historia Estábamos escuchando una de nuestras voces Históricas De la música Del canto nacional Y un rebelde Y un rebelde también Claro Era presidente de la asociación de empleados Radio Telefónico En Monterrey Yo era de 33 Yo lo conocí ahí Antes de que fuera El cantor Alfredo Zita Rosa Una voz Brutal La voz de otro Como decíamos Porque era chiquito Y flaquito Una voz privilegiada Un tipo con un nivel cultural Descomunal Descomunal Un tipo sombrío Triste Siempre se andaba cuestionando Soy un mal comunista Cerrado Canté mal hoy Pero un tipo Me parece que es una de las voces Más emblemáticas Orientales Para el mundo ¿No? Alfredo Quiero saludar a los chicos Del Liceo 3 Del taller de comunicación Que nos están acompañando también Muchísimas gracias A los docentes A la dirección Por permitirles estar acá Y bueno De alguna forma Compartir en directo En estos 100 años de radio Bueno La radio y la televisión hoy Conjugadas hoy En esta dualidad Que se da Reitero A los estudiantes también De UTU De la Escuela Superior de Melo Que también ha tenido Un proceso Y un tiempo Donde PIBE Estuviste Y ha formado a muchos De los que están acá Sí Efectivamente Y eso gracias a A una vida improvisada En un momento dado Se me ocurrió Aparecieron unos cursos Que daban Creo que Aficiados por la Embajada Norteamericana De Periodismo Y como tenía Un horario libre Bueno Comenzó a ocurrir Sin pensar Que algún día Eso me iba A redundar En una cantidad De cosas importantes Y positivas Y entre ellas Por ejemplo Fue lo que me permitió Poder Impartir Algunas clases Sobre periodismo E información En general Por eso fue Que Casi circunstancialmente Y Por esa forma De vida Que siempre tuve Pasaba algo Y yo iba a ver De qué se trataba Había un lugar Que me decían Que no se podía ir Era lo que me llamaba La atención Y iba Y entonces Casi todos Los cursos Que hice Que hice mucho De mucho tipo En Madrid También Fueron por esos Impulsos Que en definitiva Sin pensar Que un día Me iban a servir Te llevaron por estos caminos ¿Cómo es sostener hoy Una radio En el interior? Hoy En estos 100 años Han cerrado Muchísimos medios De comunicación Principalmente Radiales En los últimos años Y la radio Es un desafío Permanente ¿No? Entre Porque es una empresa También Y si no la Trabajas con una empresa No podés hacer periodismo Y si te dedicas A hacer periodismo A pesar de los pesares Adiós empresa Pero Lo que dije Hace algunos minutos A mí me parece Que Un medio de comunicación El periodismo En general Subsiste A través Del único capital Que tiene Que es la credibilidad Que es el no renunciamiento Digo Se pueden abrir Miles De aureolas Alrededor de la profesión Lo que hay que tener Me parece claro Es Que el mensaje Que esté dirigido A la gente Esté comprometido Con la gente Y que además Exista La pluralidad suficiente Como para no Intentar Que en eso Yo A veces Me enojaba Y decía ¿Y por qué Cuando hablo De la libertad de prensa Tengo que defender Andegos Y yo me tuve que pelear Con ella En la época De la dictadura A veces A veces me parece Que los grandes Broadcasters Que estuvo el país Allá en el inicio En mi tarea No tenían muy claro Yo creo Que albergar Todas las voces En un medio De comunicación No es Otra cosa Que cumplir Con la primera De todas las exigencias Que se le plantea A un periodista Acá Caben todas las voces Y la verdad Como decía Machado Ni la tuya Ni la mía Dame la mano Busquémosla juntos Eso creo que es la tarea Y a través de eso Me parece Que la gente De alguna manera Lee Sabe cuando te equivocas Sabe cuando te acertás Pero me parece Que la gente También De alguna manera Lee Cuando hay una intención De compromiso Con eso ¿Cómo se sostiene Ese proyecto Económicamente? Y es un gran compromiso Porque además Cuanto más periodismo Hacés Más dificultades tenés Porque bien Las exigencias No digan No nombre Porque el comercio Ese que estaba en la radio Está publicitando Y el principal avisador Como separar la publicidad De la tarea periodística Sí, claro No, yo creo que en eso también La radio debe ser muy exigente Muy exigente Una cosa es El aviso Digo Uno vende publicidad No vende el alma Alquila espacio No se alquila uno Me parece que esas son Las reflexiones Y sobre eso también Me parece Que viene el continente De la audiencia Y manda la audiencia Siempre después ¿A quién le dirige Un comerciante Más enojado que esté Hay más soberbio que sea Hay más plata que tenga ¿A quién le dirige Si no tiene oyente? Claro Me parece Es una opinión Casi personal ¿Esto ha sucedido En el transcurso del tiempo? Esta Especialidad Que se da Sí, de alguna manera Y se va a seguir repitiendo Y siempre Y siempre Va a pasar Claro Depende de cómo Todo la vida Depende de uno De uno Ah, exactamente Bueno, tengo otro mensaje Imposible no emocionarse Con estas dos personas Y sus historias Un abrazo Muchas gracias Tenemos muchos mensajes De personas que se están Comunicando Y les agradecemos Profundamente Que estén A esta hora Prendidos Del dial En este caso O de todos los sistemas De comunicación Que tenemos hoy A través de las plataformas Digitales A través de las radios Y también A través del canal Que ha comenzado A emitir nuevamente Contenidos locales Aquí desde Melo Que bueno Tengo un último testimonio Para compartir De otro colega Rubén Mario del Castillo De CW33 La nueva radio Florida Cien años de radio El 13 de agosto De 1977 Cuando faltaba una semana Para que la radio La CW33 La nueva radio Florida Cumpliera el primer año Este Y bueno Los comienzos Este Todavía fueron más difíciles Porque en ese primer año Se mejoró bastante Pero los comienzos Fueron la verdad Bastante complicados Porque había un plazo Que cumplir Que se vencía Según nos contaba Pastorín Y este Él había tenido Un plaito De varios años Para Este Para obtener la onda Este Bueno finalmente Se la dan Y los plazos se vencían Se vencían Y no tenía con que arrancar Este Él Andaba por los remates Comprando hierro té Aquel hierro ángulo Este De camas viejas Y de cuanta cosa vieja Con esa armadura torre Acá en la calle Barrairo Frente A donde actualmente Está la radio Y con eso Así armó la torre El transmisor Había que verlo Hasta hace poco tiempo Estaba después No sé ahora Dónde está Pero El primer transmisor Era todo hecho Con Con Latitas De sardinas De paté De aquella Ahí metía Los aparatitos Como es Los integrados Que se llaman Y los diodos Y todo eso Y armó un transmisor Que Yo recuerdo Una vez que se rompió Este Ya Este Una vez se rompe Ese transmisor Se rompe para buena Entonces Yo recién había vuelto De Radio Monte Carlo Y tenía un amigo Que era Un técnico De allá Que era Era Alexis Que era técnico De Canal 4 También lo llamo Y le digo Alexis Vos sabés Que tenemos un problema Acá en la radio Se rompió El transmisor ¿Cuál? Dice El gallinero Aquel No le contesta Eso dice Hay un solo tipo En Uruguay Que le puede echar mano Y está en 33 Era Sagrera García Un fenómeno Sagrera García Vino y lo arregló Al final Pero no había vuelta Así que Ahí tenés la pauta De lo que era El arranque Un siglo De Radio Estamos en los minutos finales Y nos siguen llegando mensajes Apretado abrazo A esos grandes De nuestra comunicación Lamento no haber podido Acompañarlos Por razones laborales Pero con ellos La historia Y la vivencia De las comunidades Están vivas Saludos De la profesora Tania González Odera Muy amable Muchas gracias Y bueno Y también agradecer José Pepe Correa Que está por Melo también Que ha trabajado también En los medios públicos Y está siguiendo La transmisión Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta jornada Un poco Para cerrar El significado De la radio Para usted Hoy Y por qué Permanecer Tantos años Hoy Con 80 años Estar frente A un micrófono Por eso Por la magia De la radio Que como bien Decía alguien Ahí hace pocos minutos Estamos haciendo Antirradio Cuando le ponemos Al estudio Las caras De la gente Porque le quitamos Al oyente Esa cosa Que era tan importante A uno en la radio Lo reconocen Por la voz Yo después Que empecé Esa televisión Y eso de imaginarle cara De ponerle cara A la voz Es una de las magias Que tiene la radio Y la otra Que me parece Que es el medio De comunicación De mayor inmediatez Y el más popular Y el más popular De todos El más del vecino El más del barrio El más de los colores propios El más comarcano El más Patria chica Define Y ayuda A conformar Un cuadro tal Que dicen Bueno Sarro Largo Como es Ahí está la cultura De Sarro Largo Esto es Sarro Largo ¿Quién le da los colores? Y yo creo que se los da Más que todo Otro medio de comunicación Se lo da la radio Y se lo dio siempre la radio ¿No? A Sarro Largo Solo A 33 A todos los lugares Del país Que late Con un corazón propio Me da la sensación De que eso Además Desafía Intemporalmente La vida Hay algunos Hechos puntuales Conmovedores Seguramente A lo largo De tantos años Decía Que la imagen De esa mujer Lo acompañó Durante muchos años Lo acompaña Pero hay algún otro Que nos quiera contar Alguna anécdota A mí me conmovió Una vez Un dueño De una empresa Fúnebre Me dijo que Que estaban Estaban bailando Una persona Ahí Un hombre De campo Y de repente Sintió una radio Y fue Y estaba con la hora De campo puesta Porque el tipo Había sido su último Si me llevo a morir Cuando esté la hora De campo A mí No sé Eso Porque no tengo Forma de valorar Tampoco Pero sí De trasladar El valor Que la radio tiene No es una cosa personal El valor Ese cordoncito umbilical Del que habla Y el que escucha Este Que Que se ata Que casi Desesperadamente Y que conforma Casi un lazo Familiar A veces más Que los familiares Inmediatos Que uno tiene Es parte Uno Se sorprende Cuando llega Y lo tratan Con familiaridad Y porque uno es uno Y ellos son muchos ¿No verdad? Pero los tipos Lo escuchan todos los días Y dice Silvia dijo esto El pibe Comentó que ellos Falando Y el día Que se cuentan Con uno Y no lo vieron nunca Es la primera vez Lo tratan Es que uno ingresó Se metió en la casa En el espacio De él En su familia Y eso es una magia También ¿No? Es una magia ¿Pibe? Para mí la radio Es todo Porque es la compañera Que cuando estás triste Está contigo Y te puede levantar El ánimo Y cambiarte El estado de ánimo Es también La que llora Junto con vos O vos junto con ella Es la que te acompaña En la noche Que si te sentís solo Recurrís a la radio Que la televisión No te da El mismo mensaje La radio sí Porque te permite Imaginar Y eso es lo más importante Crear tu propia imagen En función De lo que estás escuchando La radio Es la compañera permanente En cualquier circunstancia Y no te cobra nada Ni te pide nada ¿Escuchas radio? Mucho Mucho Así que has visto Todos los cambios Él me despierta todo el día Te despierta Bella Claro Es mi reloj Ah Dijo tal cosa Es porque está a la hora Y acompañas los cambios En casa Es el despertador ¿Y después seguís? ¿Escuchás otros programas? No, no Después ya empiezo a trabajar ¿Cómo trabajar? ¿Por qué no? Pensé que estaba Liberado Me alegro de tener Estos 87 años Físicamente Sanos y bien Sigo trabajando Voy a la Cuando me voy a la laguna Hago carpintería Hago albañilería Planto Tengo mis jardincitos Y mis cosas Corto el pasto Camino Porque cuando estuve en la marina Me enseñaron algo Ese ritmo Ese ritmo que mantiene Los soldados Es el que rinde Más a lo largo Y cuando salgo A caminar por la calle Voy a ese ritmo Porque no me permite Ir para atrás Muchísimas gracias Les agradezco La presencia De ambos Y bueno Agradezco también A los compañeros A los medios públicos La oportunidad Hoy de estar aquí Junto a ustedes En estos 100 años De la radio Llegando a todo el país Y bueno Espero que El mensaje de todos Haya sido positivo Y el testimonio De ustedes Que muchas generaciones Jóvenes también Hoy lo están escuchando Bueno Se apropian de él Y les sirva como herramientas Para impulsarse el futuro Fue un honor Y un gusto Realmente Compartir esta mesa Gracias Bueno Muchísimas gracias A todos A todas A quienes están hoy Aquí en la En la fonoplatea Gente de la audiencia Compañeros de trabajo Amigos Estudiantes Docentes Que han acompañado Muy de cerca Este proceso De los medios públicos En todo el país Pero también aquí en Melo A los compañeros Como ya lo dije A lo largo y ancho Del territorio nacional A los compañeros De Canal 8 De Melo Que sostuvieron Durante muchos años Esta casa vacía Y que hoy Cobra vida Nuevamente Con las voces A través del micrófono Y a través De la imagen A los compañeros Que están trabajando acá Isabel Andrés Javier Choco Muchísimas gracias Y el saludo a todos Siguen siempre A través De la radio pública El agradecimiento especial A la voz de Melo Por sumarse Hoy En esta transmisión Y también en la Canal 8 Que pasen bien 100 años De radio en Uruguay Un siglo de historia Celebramos 100 años De la radio en Uruguay En un día memorable Las radios públicas Te invitan a participar Durante noviembre De las radioplateas 100 años de radio Un siglo de historias Miércoles 16 de noviembre Hora 15 Ciudad de Melo La radio en el interior Exponen Serrano Abella Y Washington Sosa Intervención de comunicadores De todo el interior del país Conduce Silvia Techera Local de medios públicos En la ciudad de Melo 18 de julio 572 Entrada libre Transmite Radio Uruguay En simultáneo La voz de Melo Los esperamos No La voz de Melo La voz de Melo La voz de Melo La voz de Melo Lescaro en la voz de Melo